Ahí está la salida del conjunto de Pepe Romero en el Libertadores de América. Con cambiazo como emblema, el saludo para su gente. Y enfrente, el rojo vestido de blanco a priori con esa remera que era... ...simplemente para la presentación. Después sí, la casaca roja esta que está en ofensiva con el remate de Trejo que debutaba desde afuera. Ahí está bajó a un Manuel probando, apenas desviado. Poquito hicieron, el primer tiempo fue muy aburrido. Si no, fíjense, apenas para destacar la polémica. ¿Hay penal de Valles a Borghelo? Néstor Pitana dice que no. Y nosotros decimos que sí. Así, infracción del defensor del rojo. En el complemento, un poco más de acción, llegaron los goles. Por lo menos se puso más atractivo. A los 13 Villafañez para Ferreira. El centro, el Teclas Farías. Ay, qué toquecito pobre, ¿no? Fácil para Cambiazo la hizo el tecla. En una jugada que realmente generaba muchísimo peligro. A los 17, pase de Toranzo. Matos, que estaba habilitado. Pero, arriba la bandera. Le cobraban posición adelantada. Al delantero, claramente estaba en condiciones de seguir con la jugada. A los 23, sí hubo alguna polémica con esta acción. Aunque no protestaron mucho. Va a ser el gol de Old Boys. La definición es de Borghelo. El toque de Matos. Previamente la asistencia de Toranzo. Y ahí está. Ahora, cuando pica, parece que estaba adelantado. Borghelo, que participa en la jugada. En definitiva, es el que tiene el último toque. Otra de Old Boys. Para ampliar el resultado y para asegurarse el triunfo. Casi en media hora del segundo tiempo. Centro de Borghelo. Se invirtieron los roles. Definió Matos. Le pegó muy mal. Pero Independiente va a calmar un poco lo que era el estadio. Esa caldera a partir del resultado. Ferreira. Quiere despejar Coronel. El tecla hace lo que quiere en el área, ¿no? Le dieron una eternidad para definir. Y así lo aprovechó. Otra vez, ¿no? La polémica.